Navegando en la misma oscuridad Yo me encontré Después de tu adiós Perdido ya sin respiración Pidiendo el porqué De tu decisión Mi vida se consume en el dolor Sin un consuelo en esta habitación Más que el recuerdo de tu piel Que me atormenta hasta hacerme enloquecer Mírame, mírame Nada puede obligar al corazón Déjalo ser Ven aquí por favor Crees que lejos de ti voy a estar mejor No lo hagas por mí Sin ti nada soy Se me ha olvidado lo que es vivir Las horas pasan y no tienen fin Porque ya nada es igual Sin tu sonrisa que alivia mi pesar Ya no estás Ya no estás Ya no estás Yo sin ti Bendigo la vida Que creo es para mí Yo sin ti Suplico al viento Te roce lo haga por mí Yo sin ti No resistiré No resistiré No resistiré Nada puede obligar al corazón Déjalo ser Ven aquí por favor Crees que lejos de ti Voy a estar mejor No lo hagas por mí Sin ti nada soy Se me ha olvidado lo que es vivir Las horas pasan y no tienen fin Porque ya nada es igual Sin tu sonrisa que alivia mi pesar Ya no estás Ya no estás Yo sin ti Bendigo la vida Que creo es para mí Yo sin ti Suplico al viento Te roce lo haga por mí Yo sin ti Desangro en recuerdos De esos ya llevo mil Yo sin ti Me muero en silencio Confieso me muero por ti Yo sin ti Yo sin ti No resistiré 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 No resistiré